La capital hueriqueña fue escenario del primer encuentro nacional de cofradías y parrandas San Juan Bautista, con la participación de ocho cofradías de todo el país. Seguidamente se realizó escenificación del bautismo del Hijo de Dios, hecho por San Juan en el río El Castrero, donde las comunidades acompañaron a los sanjuaneros con procesión y banderas multicolores. Con la manifestación del bautismo del Señor, apenas llegamos aquí, fuimos a la casa donde estaba San Juan Bautista, le hicimos la oración de salida de la casa, la gente participó haciéndole peticiones de salud, de todo tipo, de peticiones, porque San Juan todo lo tiene, San Juan todo lo da y la gente sabe que cuando le piden a San Juan, San Juan busca, apoyado en Jesucristo, a que las bendiciones lleguen y que se den lo que ellos piden. El cofrade del municipio de Valencia, Estado Carabobo, manifestó lo significativo del evento, ya que es primera vez que comparten esta experiencia. Además, expresó satisfacción por ver cómo se celebra en la entidad llanera, acotando que cada estado tiene una forma diferente de celebrarlo, y aquí se pudo evidenciar lo mágico, religioso y cultural de esta manifestación. La primera vez que venimos a esta actividad, aquí en el Castrero, por la invitación de nuestros amigos Jesús Coronel y Alexi León, que nos hicieron la invitación, fue algo diferente, algo muy emotivo, espontáneo, mucha religiosidad, humanidad, compañerismo y sobre todo, el regocio de la unión, la paz y el amor que no se consigue en las ciudades o en los estados centrales, occidentales y orientales del Estado, donde siempre hay el egoísmo, aquí se ha oído la unión, el amor, la inmandad. Por su parte, las cofradías presentes en dicho encuentro hicieron entrega de una propuesta declaratoria a la diputada Gladys Erquena, quien forma parte de la Comisión Permanente de Cultura de la Asamblea Nacional y gestionará la petición realizada por los colectivos culturales. Vengo a recibir un documento que ellos, lo que ellos han llamado como una especie de manifiesto, en donde van a solicitar que la Asamblea Nacional dé pasos y contribuya con el Ejecutivo Nacional con el propósito de que sea declarado San Juan Bautista como una expresión de la diversidad cultural venezolana y que sea elevado dentro de los expedientes que esté preparando el Estado venezolano, que se vaya preparando el expediente para llevarlo a la UNESCO, con el propósito de que en el tiempo correspondiente pueda ser declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Finalmente, los participantes de este primer encuentro nacional de cofradías y parrandas rindieron homenaje al Santo Mayor con toques de tambores y esperan continuar realizando estos encuentros, año tras año, para fortalecer cada vez más nuestras manifestaciones culturales.